Música Madre padonia fue hilada, vengo por su barra santa A ver si nos da un remedio para curarnos el alma Tengo mucha tristeza, nos sacaron el ranchito El que había hecho el cante, él ha bajado hacia el río y el barca No se consuela porque ven que nos pusieron En una casa moderna de mosaicos y son metas porque ahí Los dos caídos no se han dado en el patio Y yo no tengo tierra para mi chac, que así es cañita y no sé cómo vivir Música Al Carmen lo enseñaron, pero supo hacer el rancho No hubo vientos ni crecidas que le puedan acercar Pero aquí mucho mosaico, mucho así, mucho cemento Y andé y no sé fijaros Y además era el solazo por eso Venimos triste por eso Tuña fue hilada, le estoy pidiendo un caché Para curarnos el alma ¿Acaso cambió la vida? ¿Por qué nos cambió el rancho? Mejor ser miado, ya créanme que no esté Trabajo a los dos de una vez Mejor ser miado, ya créanme que no esté Trabajo a los dos de una vez 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 Trabajo a los dos de una vez